Desde hace muchos años Quería tanto tener Una imagen del niño Del niño Jesús Que me cuente lo bonito Que se están junto a él Me imagino su amor Que tan conviccional Se ha logrado mirar Mi deseado y volverá De tu querer De tu querer color y brillar 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 Sobre mi me pita el sol y brillar De tu querer color y brillar De tu querer color y brillar Lo hace para mí De tu querer color y brillar Yo me siento y observo Observo a mi dulce Jesús Yo me atrevo a tocar Yo me atrevo a tocar Y yo confío en mí Le pongo dos angelitos Tan lindos Tan lindos tan lindos tan lindos como mis penules ¡Gracias! ¡Gracias!